Hay cosas que solo suceden en las películas. Puede que no todo sea así, pero puedes aprender lo que necesitas saber antes de casarte en las clases prematrimoniales. Área financiera, relaciones interpersonales, área espiritual e intimidad sexual, 18, 19, 20 y 26 de septiembre en el aposento alto de la Frater Roosevelt de 19 a 21 horas. Inscríbete al 2243 2243 extensión 2202 o envía un correo a actividades arroba frater punto org.